¡No corre! ¡No corre! ¡No corre! ¡No su*****! ¡No su*****! ¡Ese señor que está ahí! ¡Ha corrido por favor! ¡No ha corrido! ¡No ha corrido! ¡No ha corrido! ¡No ha corrido! ¡Se acabó! ¡Toma buena! ¡Toma buena! ¡Toma buena! ¡Toma buena! ¡Toma buena! Era en los 2006 cuando Julio César Uribe dirigía a Cienciano del Cusco. Fue en un partido contra Sporting Cristal en el Alberto Gallardo, que al técnico Arto de la Soberbia del hoy finado, Edith Sonchara, se le cruzaron los chicotes por la patilla y displicencia del jugador. Así el Diamante nos regaló esta perlita. ¡No me he traído! ¡No te he traído! ¡Hombre! ¡No te vas a ir si lo hiciste que a importantid material! ¡Te vas a decir lo que te digo! ¡Cajo! ¡El público te está escuchando! ¡No ca desここ! ¡No! ¡No te vas a escuchar! ¡Todos están matando a este c*** de je gotta! ¡Másalo! Dos años después, a Chemo El Solar se le salió todo el barrio. La selección peruana caía goleada 6 a 0 ante los Charrugas, con José Guillermo como entrenador, desatando la furia del DT y volviéndolo hasta el asio de rabia. No habrá sido día de la madre, pero el ídolo de Universitario de Deportes aprovechó el momento para saludar a las mamitas de varios jugadores. ¡Les menta la mierda! ¡Ca*** de mierda! ¡Son c***as! ¡Son c***as! 2014. Si bien el diamante estaba al frente de la Universidad San Martín, se le salió el diablo cuando protagonizó un altercado con Carlos Orejuela. La calavera le reclamaría por la manera de jugar de sus pupilos y Julio César le respondería nada más que con palabras de amor. ¿Qué fue? ¿Trofe? ¿No fue penal? ¿Trofe? ¿No fue penal? Pero no, quiero que te quejes como te estés a cenar de ti. Orejuela, anda a la c***a, c***a. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Marcelo Grioni y Charles Monsalvo se fueron a las manos en un entretiempo del Sport Bancayo en 2018. Las razones nunca salieron a la luz, pero por ahí se dice que el colocho no se tragó el café amargo de estar siempre en banca de suplentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!